Bueno, algo que me faltaba comentarles es que los archivos que son en formato GOT, que es básicamente los juegos que se descargan de Let's Bots Live, ¿cómo los vamos a convertir en ejecutables .xex? Esto es bastante sencillo, pero es un proceso un poco más tedioso. Primeramente vamos a tener que utilizar estas herramientas que les voy a dejar en la descripción todo junto y vamos a seleccionar el que dice GOT to ISO. Vamos a dar doble clic y abrimos la aplicación. Nos abre esta terminal, le vamos a dar en añadir y vamos a elegir la carpeta donde tenemos el archivo, que en este caso sería este. De acuerdo, es este. Le vamos a dar abrir, abrimos y vamos a seleccionar el archivo que no tiene extensión. Le damos en abrir y ahora solamente seleccionamos el directorio donde queremos que se almacene, en este caso lo voy a guardar yo en el escritorio. Lo he en go. Y como podemos ver ya ha finalizado porque aquí tenemos el archivo ISO. Ahora simplemente vamos a hacer lo mismo pero convirtiéndolo de ISO a xx, entonces lo abrimos, vamos a abrir la aplicación y seleccionamos la carpeta donde tenemos las ISOs, que en este caso está en el escritorio. De acuerdo, ahora vamos a elegir un destino. En este caso voy a crear una subcarpeta y le voy a cambiar el nombre a lo que sea. Le damos en go y empieza el proceso. Perfecto, ahora recordemos que ya tenemos el archivo en xex, que es este que está aquí. Pero nos hace falta algo muy importante y es parcharlo. Esto es bastante sencillo, les voy a dejar este enlace en la descripción de este programa. Y aquí lo único que vamos a seleccionar es la carpeta donde tenemos absolutamente todos los archivos. En este caso yo lo tengo en el disco local E, solamente lo selecciono, le doy en aceptar. Y aquí yo les recomiendo ponerlo en retail, aunque también lo pueden seleccionar en devkit. Yo siempre lo pongo en retail y es lo único que tienen que configurar. Simplemente le damos en fits y automáticamente nos va a detectar todos los archivos .sets que estén en dentro de los directorios. Vamos a esperarnos nada más a que finalice. Vale, y aquí podemos ver que tenemos varios que se han parcheado, aquí lo podemos ver en área rápida. Esto no solamente parchea los archivos con extensión .xex, sino también parchea los archivos .dll que sean necesarios para funcionar correctamente. Aunque esta aplicación es la más compatible y la que mejor resultados da que exista en la actualidad, les recomiendo que prueben ya que no todos los backups funcionan. Por cierto, se me olvidaba con mostrarles que funcionaba, así que vamos a probarlo. Si el video les gustó, dale like, suscríbete para más contenido similar y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.